Yo quiero comenzar esta intervención teniendo un recuerdo muy especial para las mujeres que han sido asesinadas o han sufrido por violencia de género, así como para sus hijos y para sus familias. Estáis en nuestra cabeza y estáis en nuestro corazón. Y un recuerdo también hacia las madres de los niños y niñas asesinadas por sus padres. Desde aquí les envío todo mi afecto y cariño, el de mi gobierno y, estoy seguro, el de todos los españoles. Quiero acordarme igualmente de las víctimas que hoy pueden oírme desde sus casas y que siguen sufriendo en silencio el maltrato. El mejor mensaje que podemos enviarles hoy aquí es de esperanza. No estáis solas. Toda la sociedad está con vosotras, a vuestro lado, en contra del maltratador para que no sufráis ni un minuto más. Hoy por hoy la lucha contra la violencia de género es sin lugar a dudas una prioridad nacional. Es una causa que debe unir con la mayor diligencia todos nuestros esfuerzos precisamente porque es un drama que nos afecta en lo más hondo y que, por tanto, no podemos tolerar. Por eso mismo, la lucha contra la violencia de género tiene que convocar la voluntad más firme, el apoyo más cercano y las políticas más efectivas. Por su propia importancia, la política contra la violencia de género es una auténtica política de Estado. Y en esta materia, no en otras, pero desde luego en esta materia sí, creo que todos los españoles, asociaciones, partidos políticos, todo el mundo, pues hemos trabajado unidos. Lo hicimos cuando aprobamos en su momento los planes de acción, cuando aprobamos la orden de protección, luego la ley integral de la violencia de género. Creo que se han dado pasos hacia adelante muy importantes, tanto legislativos como a la hora de actuar. Es muy importante cómo se ha involucrado también la sociedad. De verdad, hay salida, que es lo que dice la campaña. Y cada vez hay más mujeres que dejan atrás la violencia de género. Hoy me lo han dicho aquí y yo lo había escuchado. El 77% de las víctimas lo han logrado. Por eso les digo a todas que piden ayuda, que llamen al 016, que denuncien, que pueden conseguir una vida mucho mejor que la que llevan. Que cuando llamen al 016 se va a poner al teléfono alguien que le va a ayudar, que no tiene más objetivo que ayudar, que sabe de lo que habla y que para ella será un éxito conseguir que tú también dejes detrás la violencia de género. Llamar. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.